Muy buenos días Tocho y chicos allá en el estudio a la mejor terapia mañanera les damos este real saludo Y miren donde me encuentro, aquí en Chongong ¿Y quién creen que estoy haciendo? Pues estoy buscando el mejor plato El plato que esté de película, porque hoy día a ese plato delicioso le vamos a entregar el Oscar Aquí vamos a probar el caldito de cangrejo Una cucharita producción, esto, pasas gordas, ve, ella también Sí, está espectacular, pruébalo tú también, que tienes un paladar exigente ¿Qué tal? Delicioso, ¿verdad? Muy bien, este es el plato número uno Mire, voy a probar los otros platos, pero si el suyo es el más rico, este Oscar es para usted ¡Eh! Ya me tienes preparado, un seco de pollo, delicioso y exquisito ¿Cuánto tiempo tienes cocinando este delicioso plato? Ya tiempo ¿Y cuál es el truquito para que salga rico y delicioso y espectacular? Tiene un poquito de naranjilla, no mucho Ok, entonces nos vamos a probar Chicos, ya les dije, este es un sacrificio que me toca hacer, pero bueno ¿Qué tal? Delicioso, ¿verdad? Y ahora estamos aquí con Normita Normita tiene barras Yo ya estuve averiguando cuál es el plato estrella de Normita y es el sudado de albacora Así que pásense su sudado de albacora, lo vamos a probar y lo vamos a degustar Tiene los ingredientes, mire, está completo, tiene buena presentación, una salquita criolla Ahí con aguacate para ponerse potente, como todos los ecuatorianos nos gustan Y también está aquí, ve, el madurito que es encantador y engrupidor ¿Me entiende la seña? ¿Usted lo hizo? Déjame decirle una cosa Usted cocina muy rico Esto está exquisito Ya lo tiene, mire, ve Con patacoles, arroz y súper jugosito A ver, Pamela, préstese pues para pelear con el plato Está espectacular Me lo voy a llevar porque llegó el grandioso momento de ver cuál es el plato estrella ¡Pero tución! ¿Dónde está mi Oscar? ¡A la vind! ¡A la va! ¡A la vind! ¡Va! 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 Una palabra para el club de la mañana Gracias, gracias por preferir el plato Oiga, la verdad es que usted cocina rico, tiene el arte culinario en sus manos Así que yo me voy a sacrificar y me voy a tener que comer esos cuatro platos Chicos, allá ustedes en el estudio sigan trabajando Chicos, ven, ven, que te voy a dejar este de acá ¡No vivió!